Música Los protagonistas de la jornada son los alumnos de segundo porque nuestro objetivo con la jornada es la finalización de la formación en clases colectivas y este es precisamente un escenario muy interesante que se van a encontrar luego en el futuro, en su futuro profesional. Aquí estamos disfrutando de una jornada de aeróbic, zumba, cardio box, todo actividades coreográficas que te valen una vez cuando tú salgas de aquí iniciarte en las actividades, en gimnasios o en donde te vayan a destinar de prácticas. Es una cosa de la que venimos disfrutando años atrás y yo estoy aquí por ejemplo voluntario y he venido con compañeros, o sea, es algo que es por disfrute propio. La verdad que en aspectos de desinhibición, aprendizaje y todo ese ámbito, la verdad que unos profesores magníficos donde nos ayuda mucho. Bueno, hay gente que no lo conoce, entonces lo conoce y en los gimnasios se pide bastante, anima mucho, a la gente le suele gustar, es divertido, aparte te mueve bastante y yo creo que sí que es bastante útil, la verdad. La verdad es que la participación ha sido excepcional este año, se ve que mejoramos año tras año, luego salen súper contentos y una de las cosas importantes de este tipo de actividades que planteamos con los alumnos es que hay un aproximamiento de los profes con los alumnos, ven en nosotros un poco el modelo a seguir en el ámbito profesional y eso es lo más enriquecedor y lo más bonito que te llevas al organizar estas actividades para los alumnos. ¡Gracias!